Batata Asá, él me echaba una agua preparada con polvo de cráneo de gente y me preparaba y me decía que yo era el caballo. A mí me bautizaron como hijo del varón del cementerio, por eso cuando muchachos ustedes me veían que yo entraba a los cementerios, me bebía los refrescos, me comía los moros de habichuela negra. ¿Qué es lo que es mi gente? Yo soy Puchiblanco y hoy estamos aquí con Dani Ramérez. Él es un joven que en su tiempo de, hoy en día es cristiano, pero en el tiempo que estaba en el mundo, era un joven que en todos los lados, donde llegaba él, la gente se iba. Había gente que no quería estar cerca ni donde él estaba, porque se comentaba que el joven cogía el dinero del cementerio, hacía pilas de cosas, hacía cosas satánicas y varias cosas que a la gente le daba grima. Entonces hoy en día el joven hoy nos va a contar algo de esa historia, todo lo que pasó, cómo llegó a los caminos del Señor y contarnos algo de todo eso que él vivió en esos tiempos. ¿Cómo está Dani? Está muy bien, gracias a Dios, Puchiblanco. Muchas gracias por la oportunidad de estar en esta hermosa tarde con cada uno de ustedes y con cada audiencia que nos están viendo en estos bellos momentos. Exacto, amén. Es más que un placer hablar y testificar de la grandeza, de cómo Dios saca a uno de una vida de rechazo y de repente poner a uno como un caudillo en medio de la sociedad del municipio de Quisqueya. Así es, Dani, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Hoy yo creo que tú me cuentes dónde nace Dani, de dónde viene. Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, nací aquí en el municipio de Quisqueya, mi madre y mi padre son de acá del municipio de Quisqueya, muy conocida, mi madre, una mujer muy trabajadora, mi padre también, todas la conocen, Ana Ramírez. Y nosotros nos criamos acá en este municipio tirando para adelante, luchando, criándonos bajo un rechazo y a la vez criándonos bajo una conducta, lo cual nadie en la sociedad quería saber de nosotros, por la manera de nosotros movernos, una falta de respeto, no respetábamos a nadie, no teníamos ningún respeto hacia las personas más adultas que nosotros, no tenía un control ni tenía una madurez, era un niño flexuante, un niño de lo cual no tenía alguien que me aconsejara y me dijera, eso está mal, solamente vivía mi vida aceleradamente, haciendo y deshaciendo, entendiendo que lo que yo estaba haciendo estaba bien, pero al final todo me llevaba a una perdición, lo cual las personas no querían estar a mi lado, porque no respetaba, tenía un vocabulario muy desordenado en medio del pueblo, hasta incluso me apuntaron en la escuela, aquí en el colegio, me recuerdo que cuando estaba el director Peguero y estaba ahí y tenía una vida tan fuerte que me ficharon en toda la escuela del municipio de Quisqueya y no pude estudiar, ahí fue donde me crecí con más iras, con más una vida de no tener un futuro hacia adelante, no tener una manera como esprender un nuevo comienzo, veía cuando me cerraron la escuela, al escuchar a mi mamá, escuchar a mis hermanos decirme que yo no iba a ser nadie, me futré, lo que comencé fue a mudarme para un batey llamado Canutillo, ahí me embalé para un batey llamado Canutillo, ahí vivía un abuelo mío que todo quizá aquí en el municipio de Quisqueya, ustedes los que vean esto lo conocen, se llamaba Marco, era el que dirigía a todos los gagados del municipio de allá del batey de Canutillo, perdón, y ahí nos criamos con él, aprendimos lo que es mover un chachá, aprendimos a cantar en creole, aprendimos a preparar sacrificio en Bucán, lo que es una cruz de camino que se llama Calfú, y diferentes pactos diabólicos a través de mi abuelo aprendimos a dialogar con él, y así entramos a una dimensión lo cual peor nos ponía mientras más crecía. Así es, así es, Fiera. ¿A qué edad comenzó eso de tú correr en esos caminos satánicos, cosas del demonio? ¿Qué edad tenías? De la edad de 5 a 6 años conocí a un hombre en mi casa, en mi mamá, llamado Renol. Este hombre era haitiano, y en mi familia, todos mis familiares bregaban con brujería, siempre hacían prillé, hacían fiesta de palo, hacían gagá, y él siempre preparaba una mesa donde se le daba comida a los luaces, se le daba comida a Santa Marta, al Barón del Cementerio, a Celileú, a San Marco Ponzo de León, a Tillán, a las 21 divisiones, a las 31 dividido en 7, las 7 en 4. Y así aprendimos cómo dialogar con estos espíritus en cuerpo de una persona. Este hombre me enseñó cómo darle comida a los luaces en su cuerpo, él me ponía debajo de la mesa, si había batata asada, él me echaba una agua preparada con polvo de cráneo de gente, y me preparaba y me decía que yo era el caballo. A mí me bautizaron como hijo del Barón del Cementerio, por eso cuando muchachos ustedes me veían que yo entraba a los cementerios, me bebía los refrescos, me comía los moros de habichuela negra, agarraba y desenterraba los cuartos, me embalaba la mata de ceiba, me subía, bajaba el macuto y me comía la comida. ¿Por qué? Porque ya vivía una vida que me habían preparado para eso. Así es, así es. La gente, la persona, los vecinos tuyos, ¿cómo te veían en esos tiempos? Porque se comentaba mucho que el mico le coge los cuartos al cementerio, se come la comida del cementerio, que nadie quería tenerte cerca. Por ejemplo, tu vecino, ¿cómo te veían? Como un joven igual, ¿te dejaban jugar con sus hijos o cómo te hacían, te rechazaban? Era un rechazo total, era un rechazo total porque no vivía en el medio de mi casa, no vivía en mi casa sino que vivía en las esquinas, me embalaba siempre para acá, para el limbi, a jugar en la cancha, en la cancha armaba problemas, llegaba a mi casa, siempre en mi casa había un problema. Los niños de mi edad, Johanser, Giego, todos los muchachos de aquí del barrio, ninguno lo querían al lado mío. ¿Por qué? Porque yo era una persona que si se armaba un pleito, yo quería llamar la atención más que aquel que estaba peleando, quería hacerme dueño de los problemas, ¿entiendes? Siempre tuve problemas por esa área, por mi conducta, porque me descomputaban de cualquier cosa y yo no decía que no, yo decía sí, vamos a hacerlo. Si se iban a meter una casa, yo lo hacía, no había problema. ¿Por qué? Porque automáticamente activaba un espíritu que lo aprendí en la brujería también, un espíritu llamado Saka. ¿Quién es Saka? Saka es un demonio que es el demonio de robo, que tiene un espíritu como de insomnio, duerme a la gente, la gente tú le vacías la casa, le vacías los colmados, y nadie sabe qué pasó, la casa quedó vacía. Entonces yo me contrataba con personas, que me resuelvo los nombres ahora en esta entrevista, lo cual hicimos varias cosas en el municipio de Quiqueya, como en una ocasión, en el colmado de Carlitos, tengo evidencia que cuando pasó eso al tiempo, mis hermanos automáticamente me agarraban, me daban con alambre, me daban combate, hasta incluso me quemaron hasta la mano, con gasolina y emponja, que tuve el perder mi mano derecha. ¿Por qué? Para que dejara la costumbre que yo tenía. Pero eso no cambia a nadie, poche. Eso a nadie le da una solución. La única solución en esto es Cristo. El único que transforma es Cristo. El único que da oportunidad de Cristo. El único que te dé a entender que tú eres importante por lo que tú estás viviendo, y te dice, te voy a hacer un caudillo. Quiero decirte que en primera de Pedro, 2.4 dice algo muy fuerte, que me marcó. Si yo saber de letras, Dios me enseñó de letras. Y me dijo en primera de Pedro, 2.4, acercado a él o piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Cristo preciosa y escogida. Desde ese momento, yo me di cuenta que aunque el hombre me estuviera rechazando, que aunque el hombre no me diera oportunidades, que aunque el hombre le decía a mi madre que yo iba a durar la tal edad de 15, 16 años, y ya tenemos una edad avanzada de lo que muchos decían, que yo no podía llegar, y nos hizo representantes en diferentes países, ¿sabe para qué? Para darle a demostrar a aquellos que nos estarán viendo en esta entrevista que no se pueden rendir, no importando la situación que estén viviendo, no importando la situación que estén enfrentando, lo importante es que tú entiendas que tú puedes ser alguien en el mañana, que tú puedes ser una representación para tu familia, una representación para tu madre. Hoy mi mamá puede andar con la frente en alto, hoy mi mamá puede decir verdaderamente que mi hijo Cristo lo cambió, Cristo lo transformó, Cristo le dio una oportunidad, porque muchos necesitan una oportunidad en este municipio. Muchos tienen que levantar su cabecilla, darle a entender a este municipio, que cuando Cristo cambia, lo hace para siempre. Así es, así es. Hoy en día, ya después de todo eso que pasaste, hemos visto que has viajado por diferentes países llevando la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos países y cuál es el objetivo que llevas tú a esos países cuando te envían de aquí o ellos mismos te sugieren para allá? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de, le damos la gracia a Dios primeramente a una mujer que ha sido mi madre, me ha sido mi todo, aparte de mi mamá, bendigo a Viané Madrigal, la esposa de José Jovo Reyes, bendigo al pastor Domingo Javalera, que fueron los dos, la pastor y el pastor que dieron el todo por el todo, uno para que yo me enderezca y otro para bautizarme. Viané Madrigal fue la madre la que me educó, la que me dijo, tú puedes cambiar, la que la primera mujer que me dio, aparte de mi mamá, me dio la oportunidad, me dio la confianza. Luego Domingo Javalera fue la persona que me dio la oportunidad, me bautizó para yo poder ser hoy lo que yo soy, ser un representante. Para yo poder viajar, yo tuve que trabajar en el ministerio, primeramente se llamaba Salmo 115, a Dios sea la gloria, que el presidente es Algeni Ramírez, que sé que nos estará viendo en estos momentos, cuando usted entrevista, salga al aire. Es algo poderoso y también pertenece al ministerio Ezequiel 37, que es el ministerio, lo cual nos está moviendo en diferentes partes del mundo. Dios mediante, estaremos salpando para Ecuador, Argentina, Panamá y Nicaragua. Estos son los países que ahora mismo tenemos en agenda. Dios lo hizo. Yo no sé cómo pasó, yo no sé, yo no tenía pasaje, yo no tenía plata. Yo lo que sé es que cuando, de momento a otro, me llamaron, Dani, ya usted tiene el vuelo comprado, tiene que viajar a Colombia. En Colombia, nos agarró la cuarentena, duramos seis meses en la ciudad de Venezuela. De Venezuela pasamos a Brasil y de Brasil pasamos otra vez a Colombia. Y ahí duramos un año y cinco meses y tuvimos la oportunidad de estudiar. Estudiamos, nos fuimos por la misericordia de Dios, estudiamos en la Universidad de Capellán, somos director de Derechos Humanos aquí en la República Dominicana, soy sargento de la policía por la misericordia de Dios y aquí estamos representando como Cristo lo ha hecho, por la misericordia de Dios. Volvemos al comienzo. Sabes que en la calle se comentaba algo cuando tú te convertiste, sabes que ya no, que la fiera, que le tenían miedo, que el mico, que esto, llegó un momento donde la gente comentaba en la calle que cuando te llevaron a la iglesia que te sacaron, que arrepentiste, no sé, a bautizar, dicen que hubieron cosas fuera de lo normal, como que tú, que volaste, que te enganchaste, que te arrastraste, que tú sentiste algo de eso o qué pasó con eso? Mira, es algo poderoso, esa parte de mi testimonio es algo que cada vez que me siento con mi madre espiritual y dialogamos de este tema siempre nos reímos y a veces lloro porque como fue ella la que se hizo en cargo mío, en el momento que yo me iba a convertir, yo me convertí como un predicador que yo creo que usted lo he escuchado, conocido como Francisco Candela, un joven que lo trajo Ale Carrión, el pastor de acá y lo conocí ahí y ahí Dios lo usó para mi liberación. según mi pastora me cuenta, cuando oraron por mí por liberación, yo caí en el suelo dando huerto y me pegaba de la pared como cacata, ¿entiendes? porque tenía pacto diabólico, generacional paterno. ¿Cómo paterno? Pacto que hacen nuestros padres y nosotros no sabemos que a nuestros hijos les corre esa rama. Por eso que cada vez que viajo a diferentes partes del país y oro por los jóvenes, no oro por ellos primero, oro por la descendencia de su descendencia. ¿Por qué? Porque a veces el espíritu que ellos tienen no son porque ellos lo invocan, sino porque viene genética de parte de padre, viene por la genética de parte de madre, viene por la genética de parte de abuelo. Por eso que he escuchado mucho testimonio y me sorprenden porque hablan de que eran satanitas, eran brujos, eran estos y cuando tú escuchas y ves la evidencia de lo que hablan no van a la base. Para un demonio tomar posición de ti automáticamente tiene que ver la genética que lo invocó, tiene que ver una persona que haya preparado el plato o la plataforma para poder ese demonio tomar el dominio de ese joven y por eso los demonios habitaban en mí. En mi familia según el testimonio cuando Francisco estaba predicando él hablaba y el espíritu le decía que mi alma fue vendida al diablo a los 12 años. Yo tenía que durar hasta la edad de 12 años. ¿Entiendes? Mi mamá y mi papá hicieron pacto diabólico para tener plata para que yo hoy no estuviera vivo para ellos poder porque en los batalles se vivía de esta manera. Les preparaban comida a Santa Marta la Empiná a Santa Marta la Dominadora a Anaísa a todos estos espíritus y mundos que el Señor los reprenda se les preparaban platillos para que ellos hicieran el trabajo de llevarle finanzas a aquellos que lo invocaban. Así es, así es. Pero ¿cómo es que el mico llega a los caminos de Cristo y por qué? Bueno, Cristo me cambió y llegué a través de Francisco Candela vuelvo y te reitero. Él estaba predicando y cuando él estaba predicando yo dije en mi mente si un día soy predicador yo quiero ser como este hombre. Y Dios le reveló mi pensamiento y él dijo aquí hay un joven que está diciendo que un día si es predicador quiere ser como yo. primero dijo aquí hay un joven que se llama Danny ahí estaba Danny el de la batería y habían varios Danny que eran jóvenes de diferentes lugares y yo dije bueno aquí hay tantas personas tienen que haber personas que también tengan mi nombre y él dijo Dios me va a revelar sus dos apellidos cuando él está predicando de momento él comienza a llorar y dice ya Dios me bajó sus dos apellidos yo comienzo a temblar y comienzo a llorar y ahí Dios comienza a tratar conmigo ahí fue mi primera liberación que fue frente al colmado donde Ramona ahí fue que se dio en esa plataforma se dio esa campaña y ahí fue mi primera liberación luego de esa liberación la pastora Vianney Madrigal me escogió como su hijo me adoptó me dio el amor paterno que yo nunca tuve me dio ese amor que yo nunca conocí me dio ese cariño que nunca tú siendo una persona perversa tú eres una persona mala y por encima de eso le digan tú eres importante para mí tú eres alguien que yo puedo automáticamente brindarle mi confianza y darme esa oportunidad para yo tener un cambio de pensamiento porque por más que tú estés estado y por más oportunidades que te den si tú no tienes un cambio de mentalidad seguirás siendo el mismo esclavo y la misma persona mediocre así es son cosas son cosas grandes cualquiera que ve que ve tú como tú de lo que tú hablas de todas esas cosas que tú pasaste y note los caminos del señor automáticamente con eso se puede arrepentir tú de la mano tuya hay muchas personas que se han convertido que han ido a Cristo sí, sí hemos sido ¿cómo te explico? hemos sido testimonio vivo del municipio de Quiqueya me recuerdo cuando estaba en Colombia que te llamé y te dije Puchi la entrevista la necesito vamos a darla varias personas me llamaron para darle la entrevista y yo dije no, no, no yo la entrevista el primero que se la voy a dar a entregar es a Puchi ¿por qué? porque automáticamente nosotros somos un ejemplo vivo un ejemplo vivo en este municipio un ejemplo que automáticamente las mismas personas que hoy en día nos pueden ver gracias hoy en día nos pueden ver pueden testificar de que somos un cambio no porque lo decimos sino porque lo dice el Salmo 115 el Salmo 115 dice no a nosotros Dios no a nosotros sino a su nombre sea dada toda la gloria ¿cómo está entendiendo? entonces crecimos bajo un temor después que conocimos a Cristo podemos decir que somos diferentes por en antes nadie me abría la puerta Puchi nadie quería verme a su lado hoy la gente me ven y dicen y tú eres Nico tú eres Dani porque ven el cambio ven el cambio ven la transformación ven lo que Dios ha permitido hacer en mi vida sin ser merecedor de lo que soy droga alcohol he escuchado mucho de eso eso es cierto o si Puchi porque como te explico otra cosa siempre hay algo que se llama la depresión la depresión es un demonio que toma dominio del pensamiento y del inconsciente del hombre para que el hombre no pueda dominarse por sí mismo y el hombre busca como llenar su vacío y de como tratar de llamar la atención y no recordarse lo que lo está golpeando yo no solamente estuve en el alcohol yo estuve en la droga estuve en los vicios me recuerdo con una ocasión siendo creyente caí en la droga y cuando estaba con los tigres fumando que ya yo no soy cristiano los primeros que me dien aliento no fueron los evangélicos no fueron los pastores fueron los drogaditas fueron la gente que iban al punto de droga con mi plata y compraban 11 marihuana compraban su gramo de perico me decía aunque tú compres esto tú compres esto tú no vas con esto este no es tu mundo tú no cabes aquí vuelve a tu iglesia ¿por qué? porque en estos caminos esto es un camino de espina y no todo el que te rodea va a poder entender qué tipo de proceso tú estás pasando hay gente que pueden juzgarte por la apariencia pero no pueden entrar a la profundidad de tu corazón por eso es que el único que ocurriña a lo más profundo del corazón se llama Dios y no solamente eso sino que te da a entender que por lo que tú estás pasando en esa situación te puede dar a entender de que tú puedes ser diferente no importando que la depresión te arrope no solamente en el alcohol yo llegué a dormir hasta dentro de los cementerios dentro de los sepulcros dormía abajo de la mata de Javillas que ahí vivía en el cementerio comerme las toronjas del cementerio la china del cementerio porque no tenía nadie que me abriera la puerta el único que una ocasión me dio una oportunidad me regaló me recuerdo yo un par de zapatos y me dio yo creo que fueron como dos mil pesos fue Alfonso Soriano que me dio la oportunidad de trabajar y vi que ahí tampoco pude y ahí agarré una limpia bota y me fui para la capital a trabajar a limpiar zapatos a buscar la manera de cómo sustentarme y salir hacia adelante así es así es Fiera yo quiero que tú le des un consejo a muchos jóvenes que hoy en día están en la droga otros que están en cosas satánicas haciendo su cieza en la calle pasando por lo mismo que tú pasaste un consejo que tú le das a ellos para terminar bueno yo lo diría en estos bellos momentos es que nunca pierden pierdan su enfoque enfóquense en lo que quieran lograr no importando los obstáculos los impedimentos no importando las palabras negativas todo el que tiene un proyecto va a tener palabras negativas para que ese proyecto se devanezca si tú no crees en ti mismo no se va a proyectar nada aunque el otro te diga que tú no puedes nunca mate tu sueño sigue creyendo en lo que tú quieres lograr y te recordará de mí y alcanzará y pasará frontera si cree en ti mismo la meta está en tú creer en ti mismo si tú crees en ti nadie te hará al frente por eso fue que cuando David se estaba muriendo le dijo a Salomón escucha esto lo que te voy a decir sé hombre y esfuérzate en otra palabra le está diciendo toma la responsabilidad de lo que yo he logrado alcanzar te lo dejo en tu mano esfuérzate y después Dios también le habla a Josué a través de Moisés y le dice mira que te mando que te esfuerces y sea valiente que le digo a tú el que me está escuchando es que se esfuerce no se detenga tenga fuerza no tenga fuerza tenga ánimo o no tenga ánimo esfuérzate y avanza y alcanza lo que quiera alcanzar en el nombre de Jesús te bendigo y declaro que toda la puerta del cielo sea contigo y con tu descendencia en el nombre de Jesús amén te vamos a dar la gracia te quiero dar la gracia por aceptar mi invitación y estar aquí conmigo dedicarnos tiempo ahora yo creo que para terminar le dedique un poco de la palabra del Señor a nuestras personas que nos ven y ahora mismo en estos momentos mire la Biblia nos enseña en los libros de jueces que había un hombre lo cual tenía varios hermanos y estos varios hermanos cuando crecieron le dijeron tú no puedes vivir con nosotros ni puedes heredar la herencia de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer y lo sacaron de la casa y le dijeron que no podía ser nadie y el tipo salió corriendo eso está en los libros de jueces 11 y dice que cuando él salió corriendo se habitó con hombre ocioso y dice que cuando se habitó con hombre ocioso toda la ciudad recibió un caos y se necesitaba un libertador que se levantara y sacara la cara por la ciudad y dice que nadie podía estar alrededor de este hombre y dice que se juntaron todos los ancianos y fueron donde esté a llamar su atención que te quiero decir con eso que se te puede levantar Zambalá y Tobía se te puede levantar San el árabe se pueden levantar todo lo que te rodean alrededor tuyo y al final necesitarán tu ayuda porque el que tiene el llamamiento de Dios puede levantarse quien se levante y la mano de Jehová se va a manifestar a tu favor no te rinda que Dios va a llamar tu atención sea como sea aunque te veas sentado Dios te va a levantar de la silla y va a traer un aceleramiento sobre tu vida para marcar la diferencia márcate en el mundo espiritual pon un sello y di marco la diferencia desde hoy en adelante amén ya usted sabe mi gente yo soy Puchi Blanco TV Show hasta la próxima chau